La responsabilidad de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, la emisión del dictamen correspondiente por lo que se emite el siguiente decreto. Primero, se reforman los artículos 119, 149, la denominación del título primero de la sección tercera del libro segundo, 233, la numeración y el último párrafo del 233 bis, que pasa a ser el 233 bis 2, la denominación del capítulo segundo, del título primero de la sección tercera del libro segundo, 234, 235, párrafo segundo, 236, 237, 237 bis, párrafo tercero, 238, 239, 240, 241, párrafo primero, 242, párrafo primero. Se ediciona el artículo 218 bis, los artículos 233 bis, 233 bis 1, el capítulo décimo primero, al título primero de la sección tercera del libro segundo, de los artículos 242 bis y 242 bis 1, capítulo décimo segundo del título primero de la sección tercera del libro segundo, con el artículo 242 bis 2, capítulo décimo tercero del título primero de la sección tercera del libro segundo, en el artículo 242 bis 3, capítulo décimo cuarto del título primero de la sección tercera del libro segundo, con el artículo 242 bis 4, capítulo décimo quinto del título primero de la sección tercera del libro segundo, con el artículo 242 bis 5, El capítulo décimo sexto del título primero de la sección tercera del libro segundo del artículo 242b6 y se derogan los párrafos segundo y tercero del artículo 218 todo del Código Penal para el Estado de Colima para quedar en los siguientes términos. Artículo 119. Delitos de querella innecesaria. Se considerarán delitos que como requisito de responsabilidad debe constar querella del ofendido o de quien esté facultado legalmente para interponerla. Los siguientes. Las siguientes lesiones tipificados en las fracciones primeras de una y tercera del artículo 126. Inducción o ayuda al suicidio tipificado en el artículo 143. Estupro tipificado en el artículo 148. Hostigamiento sexual y acoso laboral tipificados en los artículos 152 y 152bis. Rapto tipificado en el artículo 162. Robo tipificado en los artículos 183, 184 y 185. Apartado A, fracción tercera. 189. Abigeato tipificado en el artículo 192. En los supuestos del artículo 196. Abuso de confianza tipificado en el artículo 197, 198. Fracción primera. Fraudia tipificado en el artículo 199. 200, 201. Fracción segunda. 202. Despojo tipificado en el artículo 205. Daños tipificado en el artículo 207. Peligro de contagio tipificado en el artículo 212. Ataque peligroso tipificado en el artículo 214. Amenazas y coacción tipificado en el artículo 218 y 219. Allanamiento de morada tipificado en el artículo 220. Revelación de secretos tipificado en el artículo 221. Calumnia tipificado en el artículo 222. Discriminación tipificado en el artículo 223. Incumplimiento de obligaciones de asistencia familiar tipificados en los artículos 229, 230, 231. Violación de correspondencia tipificado en el artículo 252. Cobranza extrajudicial ilegal tipificado en el artículo 218 bis y en los que así lo prevea este código. Artículo 149. Al que sin consentimiento de una persona y sin el propósito directo o inmediato de llegar a la cópula, ejecute en ella un acto erótico, sexual o lo obligue a ejecutarlo, se le impondrá prisión de seis meses a cuatro años y multa por el importe equivalente de 100 a 250 unidades de medida de actualización. Artículo 218 bis. Se sancionará de uno a cuatro años de prisión y multa de 150 a 300 unidades diarias de medida de actualización a la persona física o moral que personalmente o por interpósita persona lleve a cabo la actividad de cobranza extrajudicial. Se entenderá por cobranza extrajudicial ilegal el cobro realizado fuera de procedimiento judicial haciendo uso de la violencia o intimidación hacia una persona, sus bienes o derechos, requiriendo el pago de una deuda o supuesta deuda a quien funja como deudor, aval o cualquier responsable u obligación solidaria. Si se utiliza además cualquier otro tipo penal, se aplicarán las reglas de concurso de delitos señaladas en este código. Título primero. Delitos por hechos de corrupción de servidores públicos o de particulares y ejercicio indebido de funciones. Capítulo 1. Disposiciones generales. Artículo 233. Para efectos de este título son servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder Judicial del Estado, los funcionarios y empleados, y en general a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza, en el Poder Legislativo o en la misión pública estatal o municipal, así como los servidores públicos de los órganos estatales autónomos previstos en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima. Se reputarán también como servidores públicos a quienes administran recursos económicos estatales o municipales propios o por destino independientemente de la forma jurídica de aplicación de dichos fondos. Se impondrán las mismas sanciones previstas para el delito de que se trate a cualquier persona que participe en la perpetración de alguno de los delitos previstos en este título o el subsecuente. De manera adicional a dichas sanciones se impondrá a los responsables de su comisión la pena de restitución y la inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, concesiones de prestaciones de servicios públicos o de explotación, aprovechamiento y uso de bienes del dominio del Estado por un plazo de 1 a 20 años, atendiendo a los siguientes criterios. 1. Será por un plazo de 1 hasta 10 años cuando no exista daño o perjuicio o cuando el monto de la afectación o beneficio obtenido por la comisión del delito no exceda de 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. 2. Será por un plazo de 10 a 20 años si dicho monto excede el límite señalado en la fracción anterior. Para efectos de lo anterior, el juez deberá considerar en caso de que el responsable tenga el carácter del servidor público, además de lo previsto en el artículo 233 bis de este código. 3. Los elementos del empleo, cargo o comisión que desempeñaba cuando incurrió en el delito. Cuando el responsable tenga el carácter de particular, el juez deberá imponer la sanción de inhabilitación para desempeñar un cargo público, así como para participar en adquisiciones, arrendamientos, concesiones, servicios u obras públicas, considerando en su caso lo siguiente. Primero, los daños y perjuicios patrimoniales causados por los actos o omisiones. Segundo, las circunstancias socioeconómicas del responsable. Tercero, las condiciones exteriores y los medios de ejecución. Y cuarto, el monto del beneficio que ha obtenido el responsable. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Cuando los delitos a que se refieren los artículos 234, 237, 238, 239 y 242 bis 5 del presente código sean cometidos por servidores públicos electos popularmente o cuyo nombramiento esté sujeto a ratificación del Congreso del Estado, las penas previstas serán aumentadas hasta en un tercio. Artículo 233 bis, para la individualización de las sanciones previstas en este título, El juez tomará en cuenta, en su caso, el nivel jerárquico del servidor público y el grado de responsabilidad del encargo, su antigüedad en el empleo, los precedentes de servicios, sus percepciones, su grado de instrucción, la necesidad de reparar los daños y perjuicios causados por la conducta ilícita y las circunstancias especiales de los hechos constitutivos del delito. Sin perjuicio de lo anterior, la categoría de funcionario o empleado de confianza será una circunstancia que podrá dar lugar a una agravación de la pena. Artículo 233 bis 1, cuando los delitos a que se refieren los artículos 236, 238 y 242 bis 3 del presente código sean cometidos por servidores públicos miembros de alguna corporación policíaca, las penas previstas serán aumentadas hasta en una mitad. Artículo 233 bis 2, cuando se configure los supuestos previstos en los párrafos anteriores, si el servidor público reintegra la totalidad de las cuotas, aportaciones, antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tenía que ser aplicado, se le impondrá pena de prisión de 1 a 4 años y multa de 300 a 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 234 bis 2, comete el delito de ejercicio indebido de servidor público, el servidor público que, primero, ejerza sus funciones sin haber tomado posición legítima. Segundo, continúe ejerciendo las funciones de un empleo, cargo o comisión a sabiendas que se ha revocado su nombramiento, que se le ha suspendido o destituido. Tercero, haga uso indebido de documentos o información contenida en formato físico o electrónico a los que tenga acceso. Cuarto, teniendo conocimiento por razón de su empleo, cargo o comisión, de que pueden resultar afectados el patrimonio o los intereses de alguna dependencia o entidad de la misión pública estatal, organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, asociaciones y sociedad asimiladas a estas y fideicomisos públicos de órganos estatales, autónomos del Poder Legislativo o del Poder Judicial por cualquier acto o omisión y no informe por escrito a su superior jerárquico o lo evite si está dentro de sus facultades. Quinto, por si por interpósita persona, sustraiga, destruya, oculta, niegue, utilice o inutilice ilícitamente información o documentación que se encuentre bajo su custodia o a la cual tenga acceso inmediato los archivos físicos o electrónicos que se encuentran en la base de datos o en cualquier medio electrónico o de la que tengan conocimiento en virtud de su empleo, cargo o comisión. Al que cometa alguno de los delitos previstos en las fracciones primera y segunda de este artículo se le impondrán de tres meses a un año de prisión y multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces del valor diario de la unidad de medida y actualización. Al infractor de las fracciones tercera y cuarta de este artículo se le impondrá de dos a siete años de prisión multa por un importe equivalente de 50 a 100 veces del valor diario de la unidad de medida y actualización. Al infractor de la fracción quinta de este artículo se le impondrán de tres a ocho años de prisión y multa por un importe equivalente de 100 a 200 unidades de medida y actualización. Cuando en el ocultamiento o ante la negativa de proporcionar información o documentos, mediara solicitud o requerimiento de autoridad judicial o administrativa dentro de juicio o procedimiento llevado en forma de juicio, las sanciones impuestas en el párrafo anterior se aumentarán en un tercio. Artículo 235. El autor de este delito se le impondrán la pena de tres meses a un año de prisión o multa por un importe equivalente de 100 a 300 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 236. Cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos que incurran en alguna de las conductas siguientes. Primero, cuando para impedir la ejecución de una ley, decreto o reglamento, el cobro de un impuesto o el cumplimiento de una resolución judicial, pida auxilio a la fuerza pública o le emplee con ese objeto. Segundo, cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hiciera violencia a una persona sin causa legítima, la bajare o lo insultare. Tercero, cuando indebidamente retarde o niegue a los particulares de la protección o servicio que tenga obligación de otorgarles o impida la presentación o del curso de una solicitud. Cuarto, cuando el encargado o elemento de una fuerza pública requerido legalmente por una autoridad competente para que le preste auxilio, se niegue a dárselo o retrase el mismo injustificadamente. La misma previsión se aplicará tratándose de peritos. Quinto, obtenga, exija o solicite sin derecho alguno o causas legítimas para sí o para cualquier otra persona para el sueldo o remuneración de uno o más de sus alternos, dádivas u otros bienes o servicios. Sexto, cuando en el ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas otorga empleo, cargo, comisiones públicos o contratos de prestación de servicios profesionales o mercantiles o de cualquier otra naturaleza que sean remunerados a sabiendas de que no se prestará el servicio para el que se les nombró o no se cumplirá el contrato otorgado. Séptima, cuando autorice o contrate a quien se encuentre inhabilitado por resolución firme de autoridad competente para desempeñar un empleo, cargo o comisión del servicio público o para participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas, siempre que lo hagan con conocimiento de tal situación. Octava, cuando otorgue cualquier identificación en que se acredite como servidor público a cualquier persona que realmente no desempeñe el empleo, cargo o comisión a que se haga referencia en dicha identificación. Noveno, omitir el registro de la detención correspondiente o dilitar injustificadamente poner al detenido a disposición de la autoridad correspondiente. Décima, incumplir con la obligación de impedir la ejecución de las conductas de privación de la libertad o décimo primera, cuando frente a los particulares y en razón de sus funciones los medios o autoridades que éstas le otorguen, cometan o encubran cualquier acto ilegal, aún cuando no sea delictivo. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos por las fracciones 1 a la cuarta y 6 a la octava, se le impondrá de 1 a 8 años de prisión y de 50 hasta 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Igual sanción se impondrá a las personas que acepten los nombramientos, contrataciones o identificaciones a que se refiere la fracción sexta a la octava. Al que cometa el delito de abuso de autoridad en los términos previstos en las fracciones 5, 9, 10 y 11 se le impondrá de 2 a 9 años de prisión y de 70 hasta 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 237. Comete el delito de peculado. Primero, todo servidor público que para su beneficio o el de una tercera persona física o moral disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado, si por razón de su cargo los hubiere recibido en administración, en depósito, en posesión o por otras causas. Segundo, el servidor público que ilícitamente utilice fondos públicos y otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico o la de un tercero a fin de denigrar a cualquier persona. Tercero, cualquier persona que solicite o acepte realizar las promociones o denigraciones a que se refiere la fracción anterior a cambio de fondos públicos o del disfrute de los beneficios derivados de los actos que se refiere el artículo de uso ilícito de atribuciones y facultades. O cuarto, cualquier persona que sin tener el carácter de servidor público y estando obligado legalmente a la custodia, administración o aplicación de recursos públicos, los distraiga de sujeto para sus propios, para usos propios o ajenos a los de una aplicación distinta a la que se les dé destino. Al que cometa el delito de peculado se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente no excedan del equivalente de 500 veces el valor diario de la unidad media de actualización, en el momento de cometerse el delito o no sea valuable se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de treinta a cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Diputado Héctor, ¿quiere que le ayuden? El diputado Nicolás Contreras. Con su permiso, diputada Presidente. Cuando el monto de lo distraído o de los fondos utilizados indebidamente excede el 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el momento de contenerse el delito se impondrá de dos a cuatro años de prisión y de cien a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando los recursos en materia del peculado sean aportaciones federales para los fines de seguridad pública se aplicará hasta un tercio más de las penas señaladas en los párrafos anteriores. Artículo 237 bis. Cuando se configuran los supuestos previstos en los párrafos anteriores y el servidor público reintegrará la totalidad de los recursos públicos antes de concluir el ejercicio fiscal correspondiente en que tienen que ser duplicados, se le impondrá pena de prisión de uno a cuatro años y multa de trescientas a quinientas veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 268. Cometen el delito de cohecho. Uno. El servidor público que directa o indirectamente solicite reciba ilícitamente para sí o para otra persona dinero o cualquier otro beneficio o acepte una promesa para hacer o dejar de hacer algo relacionado con su empleo, cargo o comisión. Dos. El que dé, prometa, entregue a cualquier beneficio en forma directa o indirecta para que el servidor público haga o omita un acto relacionado con sus funciones a su empleo, cargo o comisión. Y tres. El legislador estatal que en el ejercicio de funciones o atribuciones y en el marco del proceso de aprobación del presupuesto de egreso respectivo gestione o solicite a la asignación de recursos a favor de un ente público exigiendo o obteniendo para sí o para un tercero una comisión dádiva o contraprestación del dinero en especie distinta a la que corresponde por el ejercicio de su encargo o B, el otorgamiento ilegal de contratos de obra pública o de servicios a favor de determinadas personas físicas o morales. Se aplicará la misma pena a cualquier persona que cuestione solicite a nombre de la representación del legislador estatal las asignaciones de recursos u otorgamiento de contratos a que se refieren los ejercicios A, B y en este artículo. Al que cometa el delito de cohecho se le impondrá las siguientes sanciones. Cuando la cantidad o el valor de dádiva de los bienes o los promesas no exceda del equivalente de 500 veces el valor diario de una unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito o no sea valvable, se impondrá de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando la cantidad o el valor de la dádiva de los bienes o los promesas no exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización en el momento de cometerse el delito. Artículo 239 de esta asignación general a que con motivo de su empleo, cargo, comisión y servicio público haya incurrido en enriquecimiento ilícito, existe enriquecimiento ilícito cuando el servidor público no pudiera acreditar el legítimo aumento de su patrimonio o la legítima procedencia de los bienes a su nombre o de aquellos respecto de los cuales se conduzca como dueño. Para efectos del párrafo anterior se computarán entre los bienes que adquirieran los servidores públicos o con respecto de los cuales se conduzcan como dueños los que reciban o de los que dispongan su cónyuge y sus dependientes económicos directos, salvo que el servidor público acredite que estos lo obtuvieron por sí mismos. Al que cometa el delito de enriquecimiento ilícito se le impondrán las siguientes sanciones. De comisión en beneficio del Estado de aquellos bienes cuya procedencia no se logre acreditar. Cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito no exceda el equivalente de 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, se impondrán de tres meses a dos años de prisión y de 30 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando el monto a que asciende el enriquecimiento ilícito exceda el equivalente de 5 mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, se impondrán de dos años a 14 años de prisión y multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo 240. Son delitos cometidos en la procuración y impartición de justicia los siguientes. Primero, conocer de negocios para los cuales tengan impedimento legal o abstenerse de conocer de los que les corresponda sin tener impedimento legal para ello. Dos, desempeñar algún otro empleo oficial o un puesto o cargo particular que la ley le prohíba. Tres, litigar por sí o por interposta persona cuando la ley les prohíba el ejercicio de su profesión. Cuatro, actuar parcialmente cuando... Actuar parcialmente asuntos de su competencia con solo una de las partes, con el ánimo de obtener un beneficio o causar un perjuicio. Cuatro. Cinco, retablar o entorpecer a una sea por negligencia la procuración o administración de justicia. Seis, ejercitar acción penal cuando no procede de denuncia, acusación o querella. Siete, comunicar a las partes cualquier providencia decretada en su contra fuera de los casos previstos de la ley. Ocho. Nombrar síndico o inventor o interventor en un concurso o quiebra a una persona que sea deudor, pariente o que haya sido abogado del fallido o persona que tenga en funcionamiento relación de parentesco, estrecha amistad o esté ligada con él por negocios de interés común. Nueve, permitir fuera de los casos previstos por la ley, la salida temporal de las personas detenidas o una disposición del Ministerio Público de un juez o una virtud de sentencia. Diez, dar a conocer a quien no tenga derecho, documentos, constancias o información, cobren en una carpeta de investigación en un proceso penal y que por disposición de ley o resolución de la autoridad judicial sean reservados o confidenciales. Once, desviar u obstaculizar las investigaciones del hecho delictuoso de que se trate o favorecer que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia. Doce, no cumplir con disposición legal que debidamente se les comunique por su superior o porque en razón de sus funciones esté obligado a obedecer después de haberse agotado a las medidas administrativas tendientes a procurar su cumplimiento. Trece, imponer cualquier prestación indebida en lugares de detención o intermediamiento. Catorce, ordenar la detención de un servidor público con fuero cuando dicha orden sea ejecutada sin habersele retirado. Quince, rematar en favor de ellos mismos por sí o por interpósita persona los bienes sujetos en un remate en cuyo juicio hubiesen intervenido. Dieciséis, omitir denunciar cuando por razón del cargo esté obligado a promover la misma u omitir la persecución de delitos y delincuentes. Diecisiete, delegar funciones judiciales a subalternos sin causa legal. Dieciocho, dilatar de forma injustificada el otorgamiento de providencias precautorias, medidas cautelares o medidas de protección con el ánimo de proteger o afectar a alguien. Diecinueve, admitir o nombrar un depositario o entregar a éste los bienes secuestrados sin el cumplimiento de los requisitos legales correspondientes. Veinte, ordenar o practicar cateos o visitas domiciliarias fuera de los casos autorizados por la ley. O, veintiuno, retardar o entorpecer dolosamente o por negligencia de la Procuración o Administración de Justicia con respecto al delito de feminicidio. A quien comenta los delegos de los derechos previstos en las fracciones primera, dos, tres, ocho, nueve y catorce se le impondrán de tres a seis años de prisión y multa por un importe equivalente de cincuenta a cien veces el valor diario de una unidad de medida de actualización. Artículo 241. Se impondrán de tres a siete años de prisión y multa por un importe equivalente de trescientas a ciencientas veces el valor diario de la unidad de medida de actualización al servidor público que en ejercicio de disfunciones expida una certificación de hechos que no sean ciertos o dé fe de lo que no conozco. Consten autorregistrados, protocolos o documentos físicos o electrónicos en la base de datos. Artículo 242. Se sancionará de dos a ocho años de prisión y multa de quinientas a mil quinientas veces el valor diario de la unidad de medida de actualización. A quien del artículo uno al cuarto queda igual. Capítulo once. Uso ilícito de atribuciones y facultades. Artículo 242 bis. Cometa el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades de uno del servidor público que ilícitamente otorgue concesiones de prestación de servicio público o de explotación aprovechamiento y uso de bienes de dominio del Estado. Otorgue permiso, licencias, adjudicaciones, autorizaciones de contenido económico. Otorgue franquicias, extensiones, deducciones o subsidios sobre impuestos, derechos, productos, aprovechamientos o aportaciones o cuotas y seguridad social en general sobre los ingresos y sobreprecios y tarifas de los bienes y servicios producidos o prestados en la administración pública federal. El servidor público que, a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio del servicio público o de otra persona, niegue el otorgamiento o contratación de las operaciones a que hacen referencia a la presente fracción, existiendo todos los requisitos establecidos en la normatividad aplicable para su otorgamiento o, siendo responsable de administrar y verificar directamente el cumplimiento de los términos de una comisión, permiso, asignación o contrato, se haya abstenido de cumplir con dicha obligación. Toda persona que solicite o promueva la realización del otorgamiento o la contratación indebida de las operaciones a que hacen referencia a la fracción anterior, o sea, por parte de las mismas, o el servidor público que, teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieran destinados o que haga pago ilegal. Se impondrá las mismas sanciones previstas a cualquier persona que, a sabiendas de la ilicitud del acto y en perjuicio del patrimonio, el servidor público o de otra persona participe, solicite o promueva la participación de cualquiera de los delitos previstos en este artículo. Al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de seis meses a doce años de prisión, y de treinta a ciento cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Artículo doscientos cuarenta y dos bis uno. Al particular que en su carácter de contratista, permisionario, asignatario, titular de una concesión de prestación de un servicio público de explotación, aprovechamiento o uso de... ...vienes del dominio del Estado con la finalidad de obtener un beneficio para sí o para un tercero, genere y utilice información falsa o alterada respecto de los rendimientos o bienes que otorga obtenga o cuando estando ilegalmente obligado a obtener, a entregar a una autoridad de información sobre los rendimientos o beneficios que obtenga la oculte, al que cometa el delito a que se refiere el presente artículo, se le impondrán de tres meses a nueve años de prisión y de treinta a cincuenta 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 dinero, valores, servicio, cualquier otra cosa, que sepa no ser debido o en su mayor cantidad que la señale la ley. Al que cometa el delito de confusión se le impondrán las siguientes sanciones. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente no excedan del equivalente de 500 veces, el valor de la unidad de medida y actualización, en el momento de que cometerse el delito, o no sea valuable, se impondrán de 3 meses a 2 años de prisión, y de 30 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Cuando la cantidad o el valor de lo exigido indebidamente exceda de 500 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, en el momento de cometerse el delito, se impondrán de 2 años a 12 años de prisión, y multa de 100 a 150 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Capítulo 13. Intimidación. Artículo 242 bis 3. Comete el delito de intimidación del servidor público que porció por interpósita persona, utilizando la violencia física o moral, inhiba o intimide a cualquier persona para evitar que esta, un tercero denuncie, formule, querella o aporte información relativa a la presunta comisión de una conducta sancionada por la legislación penal o por la ley general de responsabilidades administrativas o la legislación local aplicable en materia de responsabilidad administrativa o... 2. El servidor público, con motivo de la querella, denuncia o información a que hace referencia a la fracción anterior, realiza una conducta ilícita o vomita una ilícita de vida de una... de lesión en los intereses de las personas que les presenten o aporten, o de algún tercero con quien dichas personas guarden algún vínculo familiar de negocio o afectivo. Al que cometa el delito de intimidación se le impondrán de 2 años a 9 de prisión y de 30 a 100 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Capítulo 14. Ejercicios abusivos de funciones. Artículo 242 bis 4. Cometa el delito de ejercicio abusivo de funciones el servidor público equivaléndose a la información que posea, por razón de su empleo, cargo o comisión, sea o no materia de sus funciones y que no sea el reconocimiento público, haga por sí o por interpósita persona inversiones, enajenaciones, adquisiciones a cualquier otro acto que le produzca algún beneficio económico indebido al servidor público o a su cónyuge, descendiente o ascendiente, parientes de consenuidad o afinidad hasta el cuarto grado, o cualquier tercero en el que tenga vínculo afectivo económico o de dependencia administrativa directa, socios o sociedades de las que el servidor público o las personas antes referidas forme parte. Capítulo 14. Ejercicios abusivos de funciones. Ejercicios abusivos de funciones. Ejercicios abusivos de funciones. Ejercicios abusivos de funciones. Capítulo 15. Tráfico de influencias. Artículo 42b. 5. Comete el delito de tráfico de influencia. 1. El servidor público que por sí o por interpósita persona promueva o gestione la tramitación y resolución ilícita de negocios públicos ajenos a la responsabilidad inherente a su empleo, cargo o comisión. Cualquier persona que promueva la conducta ilícita del servidor público se preste a la promoción o gestión a que hace referencia a la fracción anterior, el servidor público que por sí o por interpósita persona indebidamente solicite o promueva cualquier resolución o la realización de cualquier acto en materia del empleo, cargo o comisión de otro servidor público que produzca beneficio económico para sí o para cualquiera de las personas a que se hace referencia a la primera fracción del artículo 224 bis 4 de este código. Al que cometa el delito de tráfico de influencia se le impondrán de dos años a seis de prisión y de 30 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Capítulo 16. Transformación de activos producto del delito. Artículo 242 bis 6. Comete el delito de transformación de actos producto del delito quien realice cualquier operación, procedimiento o acción para dar apariencia de legalidad o ocultar la existencia del origen o destino de los activos, beneficio económico, efecto o ganancias obtenidas a través de cualquier actividad ilícita mediante la ejecución de cualquiera de las siguientes conductas. Realice la conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que esos son producto del delito con el propósito de transformar bajo cualquier forma el origen ilícito de estos. Administración oculte o disimule de la verdadera naturaleza el origen de ubicación, la disposición del movimiento, la propiedad de bienes o del legítimo derecho a estos, a sabiendas que de dichos bienes son producto del delito. Adquiera, obtenga o posea bienes a sabiendas que en el momento de su recepción de que son producto del delito realice la integración o reivindicación de cualquier bien producto del delito, constituya o simule cualquier tipo de sociedad o ayude bajo cualquier forma o asesore a quienes estén involucrados en la comisión del delito a eludir las consecuencias jurídicas de sus actos. Al que cometa el delito de transformación de activos producto del delito, se le impondrán de dos a ocho años de prisión y de cien a mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Segundo, se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo en lo que corresponde a la aprobación del decreto número 258, aprobado por la 58ª legislatura del Congreso del Estado con fecha 15 de febrero de 2017, para quedar como sigue. Único, se reforman las fracciones 3 y 4 del artículo 134, la denominación del capítulo 6, del título segundo, las fracciones 1, 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 183, los incisos A y B del artículo 185, el párrafo primero del artículo 186, el párrafo primero del artículo 187, el párrafo primero del artículo 188 y el párrafo primero del artículo 188 bis, así mismo se adicionan las fracciones 5, 6, 7, 8, 9 y 10 del artículo 134, del artículo 135 bis, el artículo 152 bis, los párrafos tercero y cuarto del artículo 216, todos del Código Penal para el Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo 134, del artículo 1 a la 2 queda igual, tercero, con ventaja cuando el sujeto activo no corre riesgo alguno de ser muerto o lesionado por el ofendido. 4, con traición consciente en violar la fe o la seguridad que expresamente se había prometido a la víctima o la táctica que ésta debía esperar en razón del parentesco, gratitud, amistad o cualquier otra circunstancia que inspire confianza. 5, cuando exista retribución, entendiéndose por ésta, cuando la gente cometa el hecho por pago o prestación prometida o entregada. 6, cuando se cometa dolosamente en contra de miembros de las Fuerzas Armadas, servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, al ejercer ilícitamente las funciones o con motivo de ellas. 7, cuando dolosamente se cometa en perjuicio de periodistas o de empleados o titulares de medios de comunicación, con motivo de ejercicio de sus actividades periodísticas. 8, cuando se cometa dolosamente y al sujeto pasivo haya sido periodista, miembro de las Fuerzas Armadas, servidor público integrante de las instituciones de seguridad pública, de procuración o administración de justicia, dentro de los cinco años anteriores a la fecha de la comisión del delito y éste se haya cometido con motivo de sus funciones. 9, cuando en el momento de la privación de la vida o posterior a ello se realice la decapitación, mutilación, quemadura, descuartizamiento, o se deje uno o más mensajes que atenten contra la dignidad humana por la exhibición de la causa de la muerte, o 10, cuando se cometa dolosamente en contra de una persona menor de 18 años de edad. Artículo 135 bis, cuando los delitos de homicidio o lesiones se cometan en un lugar concurrido por personas agendas a los sellos y que pudieran resultar heridas o muertas, se aumentarán las sanciones correspondientes hasta en cinco años, la pena de prisión y la multa hasta en 100 unidades de medida y actualización. ¿Algún diputado que desea ayudarle al diputado Nicolás? Juanita Andrés Rivera. Capítulo 4. Hostigamiento sexual y acoso laboral. Artículo 152 bis. Se le impondrá de seis meses a tres años de prisión y multa de 200 a 500 unidades de medida y actualización al que dentro del espacio o ámbito laboral, de forma persistente, infunde miedo, intimidación o angustia a un trabajador, jefe o superior jerárquico, inmediato o inmediato, a un compañero de trabajo o no de 90 unidades de medida y actualización, se impondrá de dos a cuatro años de prisión y multa de 40 a 100 unidades de medida y actualización. Tres. Cuando el valor de lo robado exceda de 90, pero no de 400 unidades de medida y actualización, se impondrá de tres a cinco años de prisión y multa de 90 a 400 unidades de medida y actualización. Cuatro. Cuando el valor de lo robado exceda de 400, pero no de dos mil unidades de medida y actualización, se impondrá de tres a siete años de prisión y multa de 400 a 1.500 unidades de medida y actualización. Cinco. Cuando el valor de lo robado exceda de dos mil unidades de medida y actualización, se impondrán de tres a nueve años de prisión y multa de 1.500 unidades de medida y actualización. Y seis. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuera estimable en dinero, o si por su naturaleza no se hubiera fijado su valor, se impondrán de dos a seis años de prisión y multa de 50 a 125 unidades de medida y actualización. Artículo 185. Inciso A. Se impondrán de tres a diez años de prisión y multa de una a tres veces el valor de lo robado. Inciso B. Se impondrán de seis a quince años de prisión y multa de una a tres veces el valor de lo robado. Artículo 186. Al que se apodere de un vehículo de motor sin derecho y sin consentimiento de la persona que pueda disponer de él con arreglo a la ley, se le impondrá de seis a veinte años de prisión y multa por un importe equivalente de mil a quinientas unidades de medida y actualización. Artículo 187. Se equipará al delito de robo y se impondrá de seis a veinte años de prisión y multa por un importe el equivalente de mil a mil quinientas unidades de medida y actualización. Al que teniendo conocimiento con independencia de la pena, se le correspondan por la comisión de otros delitos. Artículo 188. Al que se apodere ilegalmente de cobre o algún otro metal utilizado en instalaciones eléctricas, hidráulicas, agua potable, gas, denaje, parte de equipamiento urbano, industrial o agrícola, se le impondrá de seis a quince años de prisión y multa por un importe equivalente de setenta a cinco a cien unidades de medida y actualización. Artículo 188. Al que se apodere ilegalmente de implementos agropecuarios, maquinarias, equipos agrícolas, productos o subproductos de las actividades agropecuarias o algún otro bien material del sector productivo del medio rural o de la industria rural, se le impondrá de seis a quince años de prisión y multa por un importe equivalente de cincuenta a ciento cincuenta unidades de medida y actualización. Artículo 216. Artículo 266. Se impondrá al familiar la pena de prisión y la multa señalada en el párrafo tercero del presente artículo. Tercero. Se aceptan las observaciones realizadas por el Poder Ejecutivo que en consecuencia se deja sin efecto el decreto número trescientos aprobado por la quincuagésima octava legislatura del Honorable Congreso del Estado el día dieciocho de mayo del dos mil diecisiete. Cuarto. Se reforma el artículo diecinueve, las fracciones dieciséis y veintidós del artículo treinta y cinco. Se adiciona el título cuarto integrado por un capítulo único y los artículos cuarenta y siete, cuarenta y ocho y nueve. Y se deroga el segundo párrafo del artículo diez, la fracción dieciséis del artículo trece y el artículo treinta y siete de la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Colima para quedar como sigue. Artículo diez, sin ningún cambio. Artículo trece, sin ningún cambio. Del uno al quince, sin ningún cambio. El dieciséis se deroga. Diecisiete queda como está. Artículo diecinueve, la Administración Pública centralizada contará con los manuales de organización de procedimientos y de servicio al público necesario para su funcionamiento conforme a los lineamientos que para dicho efecto emita la Secretaría de Administración y Gestión Pública. Los manuales y los demás instrumentos de apoyo administrativo deberán actualizarse permanentemente. Los manuales de organización y sus modificaciones deberán publicarse en el periódico oficial del Estado, mientras que los manuales de procedimientos y de servicio al público deberán estar disponibles para consulta de los usuarios y de los propios servidores públicos, a través del registro electrónico que opera la Secretaría de Administración y Gestión Pública. Dieciséis, efectuar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado y las policías municipales, estudios sobre los actos delictivos no denunciados e incorporar esta variable en el diseño de las políticas en materia de prevención del delito. Veintidós, auxiliar al Poder Judicial del Estado, a la Fiscalía General del Estado y a los municipios cuando así lo requieran para el debido ejercicio de sus funciones. Artículo treinta y siete, derogado, título cuarto del órgano de control de Administración Pública del Estado, capítulo único de la Contraloría General del Estado. Artículo cuarenta y siete. El control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado estarán a cargo de la Contraloría General del Estado, sin perjuicio de que las entidades paraestatales que por su estructura y fusiones así lo requieran, cuentan con su propio órgano interno de control. La Contraloría General del Estado es la unidad administrativa adscrita en la oficina del gobernador, dotada de autonomía técnica y de gestión, responsable de control, evaluación, auditoría y fiscalización interna de la Administración Pública Centralizada y paraestatal del Estado, competente para vigilar la actuación de los servidores públicos que la integran y en su caso aplicar las sanciones que correspondan derivadas de responsabilidad administrativa cuya organización, procedimientos y atribuciones serán los que determinen las leyes, su reglamento interior y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia. A la Contraloría General del Estado, además de las funciones previstas en el párrafo anterior, le corresponde el despacho de los siguientes asuntos. Uno, organizar, coordinar y supervisar el sistema de control interno, así como realizar las auditorías que se requieran en la Administración Pública Centralizada y paraestatal del Estado. De estas últimas, en sustitución a apoyo a sus propios órganos internos de control en los términos de las disposiciones aplicables. Dos, expedir las normas que regulen los instrumentos y procedimientos de control interno de la Administración Pública del Estado, para lo cual podrá requerir de las dependencias entidades competentes la expedición de normas complementarias para el ejercicio de control administrativo. Lo anterior, sin menos cabo de las bases y principios de coordinación y recomendaciones emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Tres, vigilar, en colaboración con las autoridades que integren el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, el cumplimiento de las normas de control interno y fiscalización, así como asesorar y apoyar a los órganos internos de control de las entidades paraestatales de la Administración Pública del Estado. Cuatro, supervisar y fiscalizar el ejercicio del gasto público y su concurrencia en los presupuestos de egresos, establecer las bases generales para la realización de auditorías transversales y externas, expedir las normas que regulan los instrumentos y procedimientos en dicha materia en la Administración Pública Centralizada y paraestatal del Estado, así como realizar la auditoría que se requieran en estas últimas. Cinco, vigilar el cumplimiento por parte de la Administración Pública del Estado de las disposiciones en materia de planeación, control interno, presupuestación, ingresos, financiamiento, inversión, deuda, uso y aprovechamiento de los bienes muebles y muebles propiedad de la Administración Pública, así como los acuerdos y convenios celebrados entre la Federación y la Administración Pública del Estado, de donde se derivan fondos federales y de la Administración Pública estatal, con los municipios de la entidad de donde se deriva la inversión de fondos estatales. Seis, vigilar el cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado, de las disposiciones en materia de desarrollo administrativo, planeación de administración de recursos humanos, contratación de personal, estructura orgánica y ocupación. ...información sobre las sanciones administrativas que en su caso le hayan sido impuestas. De conformidad a la legislación aplicable, también coordinar el programa de Contraloría Social y normar el proceso entregado a recepción al término del periodo constitucional del Poder Ejecutivo, así como en los casos de sustitución en titulares de las dependencias y áreas de trabajo. Dieciséis, atender las jejas, denuncias y sugerencias que presentan los particulares por actos u omisiones que pudieran ser constitutivas de faltas administrativas con motivo de convenios o contratos que celebren con las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Diecisiete, conocer e investigar las conductas de los servidores públicos de la Administración Pública del Estado que puedan constituir responsabilidades administrativas, así como substanciar los procedimientos correspondientes conforme a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y demás disposiciones jurídicas aplicables en la materia, por sí o por conducto de los órganos internos de control de la Administración Pública Preestatal del Estado, para lo cual podrán aplicar las sanciones que correspondan en los casos que no sean de la competencia del Tribunal de Justicia Administrativo del Estado y cuando se trate de faltas administrativas graves, ejercer la acción de responsabilidad ante ese tribunal, así como presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y entre otras autoridades competentes en términos de las disposiciones aplicables. Dieciocho, 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 establecer mecanismos internos para la Administración Pública del Estado que prevengan actos o omisiones que pudieran constituir responsabilidades administrativas. Diecinueve, proponer a la Administración Pública Centralizada y paraestatal del Estado la expedición de disposiciones administrativas para el adecuado cumplimiento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado y la Ley de Obras Públicas del Estado y sus respectivos reglamentos. Veinte, coadyuval con la Secretaría de Administración y Gestión Pública en la definición de la política de gobierno digital, gobierno abierto y datos abiertos en el ámbito de la Administración Pública del Estado. Veintiuno, formular y conducir en apego de conformidad con las bases de coordinación que establezcan el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la Política General de la Administración Pública del Estado para establecer acciones que propicien la integridad y la transparencia de la gestión pública, la rendición de cuentas y el acceso por parte de los particulares a la información que aquella genere, así como proveer dichas acciones hacia la sociedad. Veintidós, ejercer la facultad de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima los otorga a los órganos internos de control para revisar, mediante las auditorías a que se refiere el presente artículo, el ingreso, manejo, custodia y ejercicio de recursos públicos estatales. Veintitrés, implementar las políticas de coordinación que promueva el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción en materia de combate a la corrupción de la Administración Pública del Estado. Veinticuatro, coadyuval con la Secretaría de Fomento Económico para la emisión de normas, lineamientos y manuales que, dentro del ámbito de su competencia, integren disposiciones y criterios que impulsen la simplificación administrativa para lo cual deberán tomar en consideración las bases y principios de coordinación y recomendaciones que emita el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción. Veinticinco, formular el Código de Ética de los Servidores Públicos de Gobierno del Estado y las reglas de integridad para el ejercicio de la función pública. Veintiséis, formular las normas políticas, lineamientos y demás ordenamientos para vigilar el cumplimiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal de las disposiciones en materia de presupuestación, fiscalización, ingresos, gastos, contabilidad, gubernamental, financiamientos, inversión, deuda, patrimonio y contrataciones y veintisiete y veintisiete las demás que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos respectivos. Artículo cuarenta y ocho. La Contraloría General del Estado y en su caso, los órganos internos de control de las entidades paraestatales serán responsables de supervisar o implementación del control interno de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado. Asimismo, tendrán como función apoyar la política de control interno y la toma de decisiones relativas al cumplimiento de los objetivos y políticas institucionales, así como el óptimo desempeño de servidores públicos y órganos a la modernización continua y desarrollo eficiente de la gestión administrativa y el correcto manejo de los recursos públicos. Los órganos internos de control de las entidades que cuenten con un régimen especial de control interno se sujetarán a las funciones y organizaciones establecidas en la disposición mediante la que se crea la respectiva entidad. La Contraloría General del Estado y en su caso, los órganos internos de control de las entidades paraestatales en el ejercicio de su función de auditoría prevista en la fracción veintidós del artículo cuarenta y siete se regirán por las leyes y disposiciones sobre adquisiciones, obra pública, presupuesto, contabilidad, procedimiento administrativo, transparencia y acceso a la información, responsabilidades, combate la corrupción, control interno y otros afines a la materia y por las bases y principios de coordinación que emitan el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción y misma Contraloría General del Estado respecto de dichos asuntos, así como sobre la organización, funcionamiento y supervisión de los sistemas de control interno, mejora de gestión de las dependencias y entidades de la Administración Pública del Estado y presentación de informes por parte de dichos órganos. Las unidades encargadas de la función de auditoría y control interno de Contraloría General del Estado y en su caso, de los órganos internos de control de las entidades paraestatales formarán parte del Sistema Nacional de Fiscalización e Incorporación en su ejercicio las normas técnicas y códigos de ética de conformidad con la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado y las mejores prácticas que considera el referido sistema. Las unidades a que se refiere el párrafo anterior y los órganos internos de control formularán en el mes de noviembre su plan anual de trabajo y de evaluación. Los titulares de las unidades encargadas de la función de auditoría de la Contraloría General del Estado y en su caso, de los órganos internos de control de las entidades paraestatales a más tardar, el mes de enero entregarán informe al titular de la referida Contraloría sobre hallazgos en la gestión y recomendación en relación con las acciones correctivas, preventivas y oportunidades de mejora respecto a la calidad y eficiencia de los distintos procesos internos y sobre la relación de los procedimientos por faltas administrativas y de sanción aplicadas por los órganos internos de control. Las acciones de responsabilidad presentadas ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y las sanciones correspondientes. Las denuncias por actos de corrupción que presenten ante la Fiscalización Especializada en Combate a la Corrupción, así como un informe detallado del porcentaje de los procedimientos iniciados por los órganos internos de control que culminarán con una sanción firme y a cuanto asienten en su caso, las indemnizaciones efectivamente cobradas durante el periodo del informe, con baso en dichos informes, así como de las recomendaciones y las bases y principios de coordinación que emite el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, tanto las dependencias y entidades, así como la Contraloría General del Estado. Implementarán las acciones predinentes para mejorar de la gestión. Conforme a lo dispuesto en las leyes, que en la materia, así como las bases y principios de coordinación emitidas por el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, la Contraloría General del Estado y en su caso, los órganos internos de control de la Administración Pública para Estatal integrarán comités de control y desempeño institucional en la Administración Pública del Estado para el seguimiento y evaluación. Artículo 49. Las relaciones entre la Administración Pública centralizada y las entidades preestatales para fines de congruencia global de la Administración Pública para Estatal con el Sistema Estatal de Planación y con los lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación, se llevan a cabo en la forma y términos que dispongan las leyes por conducto de la Secretaría de Planación y Finanzas y de la Contraloría General del Estado en el ámbito de sus respectivas competencias. La Secretaría de Administración y Gestión Pública y la Contraloría General del Estado estarán facultadas para emitir criterios para la clasificación de las entidades para estatales conforme a sus objetivos y actividades en aquellas que cumplan una función institucional y las que realicen fines comerciales con el propósito de, en su caso, establecer mecanismos diferenciados que hagan eficiente su organización, funcionamiento, control y evaluación. Dichos mecanismos contemplarán un análisis sobre los beneficios y costos de instrumental prácticas de gobierno corporativo a las entidades con fines comerciales a efecto de considerar la conveniencia de su adopción. Quinto, se adiciona a la fracción cuarta y se recorre el orden de las demás fracciones del artículo 59, la fracción quinta y se recorren al orden de las subsecuentes fracciones del artículo 60 bis 1, la fracción octava y se recorre el orden de las siguientes fracciones del artículo 63, todos de la ley de acceso a las mujeres con una vida libre de violencia para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 59, del 1 al 3º queda como está, 4, podrá promover programas educativos enfocados en la conciertización de la violencia asociada por el acoso sexual callejero, entendiendo este como aquellas prácticas de connotación sexual ejercidas por una persona desconocida en espacios públicos que vulneran la dignidad de la víctima, así como programas dirigidos a la sociedad en general para combatirlo. 5, elaborar materiales educativos, cursos y talleres dirigidos a la prevención de la violencia contra la mujer y al desarrollo de habilidades para la resolución pacífica de conflictos. 6, emitir las disposiciones administrativas necesarias para garantizar que los docentes y el personal administrativo de los centros educativos coadyuven para que las aulas y las escuelas se conviertan en verdaderos espacios para la reflexión y el ejercicio de las premisas que fundamenten una convivencia pacífica y armónica. 7, implementar campañas publicitarias que orienten a la erradicación de la violencia contra las mujeres. 8, garantizar acciones y mecanismos que favorezcan el adelanto de los géneros en igualdad de condiciones en todas las etapas del proceso educativo. 9, garantizar el derecho de los géneros en igualdad de condición de la educación al alfabetización y al acceso, permanencia y terminación de estudios en todos los niveles a través de la obtención de becas y otras subvenciones. 10, desarrollar investigación multidisciplinaria encaminada a crear modelos de detección de la violencia contra la mujer en los centros educativos. 11, proporcionar acciones formativas en el personal de los centros educativos en materia de derechos humanos de las mujeres y políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres. 12, capacitar al personal docente y de apoyo de los albergues y centros educativos sobre la igualdad de oportunidades y la prevención de la violencia y vencida contra las mujeres. 13, desarrollar modelos de intervención para detectar la violencia contra las alumnas en los albergues y centros educativos. 14, capacitar y sensibilizar en forma permanente al personal docente y de apoyo a fin de que otorguen atención urgente a las alumnas que sufren algún tipo de violencia, así como ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia para el estado de Colima, dirección de procesos legislativos 30 sobre la obligación de informar y canalizar las instancias competentes a aquellos casos de violencia contra las mujeres que llegasen a ocurrir en los albergues o centros educativos. 15, establecer como un requisito de contratación a todo el personal docente el no contar con algún antecedente de violencia contra la mujer. 16, presentar las denuncias penales que sean procedentes por ilícitos de los cuales tengan conocimiento y que se realicen con la violencia de género. 17, notificar en su calidad de garante en materia de violencia de género a la autoridad competente de los casos de violencia contra las niñas y mujeres que ocurran en los centros educativos o que tengan conocimiento y 18, las demás previstas en esta ley y en otras disposiciones aplicables. Artículo 60 bis. 5, podrá promover en coordinación con otras dependencias programas culturales encaminadas a la concientización de la violencia generada por el acoso sexual callejero así como medidas para eliminarlo. 6, elaborar programas artísticos y culturales que difundan y promuevan una cultura de igualdad entre mujeres y hombres. 7, formular, coordinar y ejecutar políticas, programas y acciones de promoción de los derechos humanos de las mujeres para su empoderamiento y desarrollo integral a través de las diferentes manifestaciones culturales y artísticas. 8, generar mecanismos de prevención, detección y canalización de las mujeres víctimas de violencia en los centros de promoción de la cultura o en los espacios donde se arrollan las actividades culturales, artísticas y las demás que les señalen las disposiciones legales aplicables. Artículo 63, del 1 al 7. ...y difundir la concientización de la violencia callejero, así como las medidas tendientes a la eliminación de dicha práctica. ...19, realizar conjuntamente, 14, realizar conjuntamente con las instancias del sistema estatal de manera periódica al diagnóstico y otros estudios complementarios con perspectiva de género sobre los derechos humanos de las mujeres y de todas las formas de violencia en contra de ellas. 15, establecer una línea de atención telefónica que sirva de medios de información y canalización para atender a las mujeres receptoras de violencia de género. 16, celebrar convenios de colaboración, coordinación y concertación en la materia. 17, las demás previstas para el cumplimiento de esta ley. Sexto, se reforma el artículo 77 y la fracción quinta del artículo 78 y se adiciona a la fracción sexta, haciendo el corrimiento respectivo, pasando la cual fracción 16 a ser fracción 17 del artículo 78 de la ley del municipio libre del estado de Colima, para quedar como sigue. Artículo 77. La Contraloría Municipal tendrá en su cargo promover, evaluar y fortalecer el buen funcionamiento del control interno del municipio y de las dependencias y entidades que conforman su administración pública centralizada y paramunicipal. El titular de la Contraloría Municipal será nombrado por el cabildo a propuesta del presidente municipal y deberá cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 68 de esta ley. La Contraloría Municipal estará dotada de autonomía técnica y de gestión y ejercerá las facultades que a los órganos internos de control confiere el artículo 109 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su correlativo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima en materia de responsabilidades administrativas. Artículo 78. Del 1 a la 16. Solicitar a los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Municipal de participación con el Tesoro y Presidente Municipal con el cumplimiento de la observación que formule el órgano superior de auditoría y fiscalización superior gubernamental del Estado. 16. Observar y aplicar en el ámbito de su competencia la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 17, las demás que les congiere este u otras leyes, reglamentos, bandos municipales y acuerdos del Ayuntamiento. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima sin perjuicio de lo siguiente. Segundo, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado y el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, a que hace referencia al presente decreto con relación a las reformas, adiciones y derogaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las respectivas leyes orgánicas de la Fiscalía General y del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, así como la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima en los términos que al afecto dispongan. La derogación de la fracción 16 del artículo 13 y del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima entrará en vigor en la misma fecha en que lo haga la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Colima. Tercero, los procedimientos legales administrativos de control interno de responsabilidades administrativas y económicas de los servidores públicos que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, los continuará concediendo la Contraloría General del Estado a la autoridad competente hasta su total resolución de conformidad con las disposiciones vigentes al momento de su inicio. Cuarto, las reformas y adiciones en que este decreto se prevén al Código Penal para el Estado de Colima entrarán en vigor a partir del nombramiento del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en términos de lo previsto por el artículo 81 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima y de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado al afecto se emita de conformidad con el artículo segundo transitorio del decreto número 8 por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, publicado en el periódico oficial El Estado de Colima, número 63 del 07 de noviembre del 2015, en tanto continuarán aplicándose las disposiciones vigentes con anterioridad a su entrada en vigor. Quinto, a partir de la entrada en vigor de las reformas y adiciones que en este decreto se prevén el Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad al artículo transitorio anterior para el caso en que las reformas o adiciones contenidas en el mismo contemplen una descripción legal de una conducta delictiva que en los artículos reformados se contemplaban como delito y por virtud de las presentes reformas o adiciones, se denominan penaliza o agrava de forma diversa, siempre y cuando los conductas y los hechos respondan a la descripción que ahora se establecen, se estará a lo siguiente. Uno, en los casos de hecho que constituya alguno de los delitos reformados por el presente decreto, cuando se tenga conocimiento de los mismos, el Ministerio Público iniciará la investigación de conformidad con la traslación del tipo que resulte. Dos, en las investigaciones iniciadas en los que aún no se ejerce la acción penal, el Ministerio Público ejercerá esta de conformidad con la traslación del tipo que resulte. Tres, en los procesos incuados en los que aún no se formulen conclusiones acusatorias, el Ministerio Público las formulará de conformidad con la traslación del tipo que resulte. Cuatro, en los procesos pendientes de dictarse sentencia en primera y segunda instancia, el juez o el tribunal respectivamente podrán efectuar la traslación del tipo de conformidad con la conducta que se haya aprobado y sus modalidades. Y cinco, la autoridad ejecutora, al aplicar alguna modalidad de beneficio para el sentenciado, considerará las penas que se hayan impuesto en función de la traslación del tipo según las modalidades correspondientes. Sexto, las personas sentenciadas continuarán cumpliendo la pena de conformidad con lo establecido en la legislación vigente en el momento en que la misma haya quedado firme. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Las comisiones que suscriben solicitan que de ser aprobado el presente dictamen se emita el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se preguntan los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de Recabé la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. favor de hacerlo levantando la mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra la diputada Marta Sosa Govea. Dije su agua o sus lentes. Muchas gracias, diputada. Presidente de la mesa directiva, muy buenas tardes. Qué honor tener tanto auditorio. Bienvenidos, instructoras del CONAFE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Bienvenidos al Congreso. Compañeras, compañeros diputados, auditorio que nos escuchan. El dictamen que se acaba de exponer, sin duda, tiene aspectos muy importantes. Los aspectos de definir los tipos penales para los servidores públicos con la visión ya ahora de un sistema estatal anticorrupción. Me parece que en ese sentido hay que felicitar a la comisión porque tuvo a bien darle celeridad a este marco jurídico que va embonando cada uno con lo que ya hemos trabajado con anterioridad en este Congreso. La propia ley que crea el sistema y ahora las sanciones en el Código Penal para que puedan ser aplicados por un tribunal de justicia administrativa. Y desde luego investigados y propuestos en sanción, no sólo por una contraloría, sino también por un fiscal anticorrupción. Quedan pendientes precisamente la figura del fiscal anticorrupción y la nueva ley orgánica que le dará al Tribunal de Justicia Administrativa los elementos para que sea colegiado y para que ya podamos decir en esta legislatura que hemos cumplido con el pueblo de Colima para tener totalmente integrado el sistema estatal anticorrupción. Sin embargo, sin embargo, yo quiero hacer referencia a varios aspectos, independientemente pues de lo positivo y bueno que tenga esta iniciativa, este decreto, este dictamen. Están desahogando en este dictamen doce iniciativas. Estuvo buena la oferta. Doce iniciativas de diputados y del Ejecutivo estatal que estaban ahí como la de su servidora. En mi caso mencionan tres iniciativas presentadas y las refieren en la exposición de motivos, que por cierto no se leyó porque se aprobó aquí omitir la lectura, pero en el punto uno, en el punto cinco y en el punto ocho viene la referencia en la presentación que hicimos de tres iniciativas. Y de esas tres iniciativas las vinculan en este gran caldero de doce iniciativas porque se refiere en alguna parte al Código Penal. Prácticamente lo que se está dictaminando este día son modificaciones al Código Penal, pero se deja de lado otros aspectos importantes que bien merecían haberse dictaminado en este o en otro dictamen como correspondiera. Yo puedo entender que la iniciativa que presenté para modificar la ley de la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado de Colima, así como la fracción octava y adicionar una fracción novena al artículo quinto de la ley de salud, adicionando también el artículo ciento cuarenta y siete bis al Código Penal. Puedo entender que en lo que se refiere a la Procuraduría no hubiese necesidad de que se modificara su ley estatal por el hecho de que vino el procurador y les dijo que ya seguía un protocolo basado en una ley federal y que por lo tanto no era necesario hacer las adecuaciones a una ley estatal. Yo ya trabajo así, ¿para qué me modifican la ley? Yo creo que es de discutirse y es loable que se esté aplicando un protocolo en base a un ordenamiento federal, pero qué mejor que se tenga a nivel estatal y que este también pueda hacer en lo futuro su propio protocolo o simplemente copiar, como se hace generalmente, del ordenamiento federal a un ordenamiento estatal. Ahí queda esa iniciativa desechada por esas razones. La que se refiere al punto quinto, ahí estamos hablando de un proyecto de decreto para reformar el párrafo primero a fin de eliminar el apartado y el capítulo quinto denominado perturbación del orden público del Código Penal del Estado. Pero, oh sorpresa, la comisión dictaminadora recibió mi iniciativa el 22 de febrero de este año 2017 y luego llegó el veto del gobernador del Estado que le fue turnada a la misma comisión el 7 de junio. Vean, ya estaba desde febrero mi iniciativa y no quisieron dictaminar hasta que no llegara el veto del Ejecutivo. ¿Qué era lo que se trataba? De autocorregirnos la plana, de que lo que habíamos aprobado con anterioridad en un decreto relativo al 266 bis del Código Penal, finalmente lo corrigiéramos, porque los medios de comunicación en su momento nos dijeron que excedíamos las facultades para poder penalizar alguna información falsa que se publicara en redes. Pero no, preferimos esperar hasta junio que llegue el veto del gobernador y que nos corrija la plana a este que se supone es un poder legislativo independiente. Puedo entender también algunos de los razonamientos que están expresando la comisión dictaminadora cuando se refieren a la iniciativa en primer término que presento y que trata varios ordenamientos, porque es una iniciativa integral, no es una iniciativa para el puro Código Penal. Bueno, ahí tratamos de que se modificara la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Municipal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima y la ley que fija las bases para la remuneración de los servidores públicos del Estado y sus municipios. Y vean ustedes, esta iniciativa que veía el aspecto de manera integral buscando quitarle a los ordenamientos legales ambigüedades, lagunas, ocasiones para que el propio Ejecutivo del Estado, a través de su Secretaría de Finanzas, haga y deshaga con transferencias, con ampliaciones, con reducciones. No se entendió así, a pesar de que la presentamos desde el día 22 de febrero del 2017. El 22 de febrero se turnó a comisión. El 22 de febrero se turnó a comisión y, sin embargo, me están dictaminando a 14 meses. 14 meses tuvieron que transcurrir cuando, dicen en sus consideraciones la comisión, ¡Ah! Es que en enero de este año la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Estatal cambió de nombre. Esa ley que tú dices ya no existe. Ahora la que existe es la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. ¿Cómo es posible que en 14 meses la Comisión Dictaminadora no tuvo la atención de analizar mi asunto y lo saca hasta hoy? Y peor, diciendo que la ley que yo quiero modificar ya no existe como tal. Eso, aquí y en China, es una falta de respeto al trabajo que se hace por este Congreso, especialmente por un diputado o una diputada. Y yo quiero insistir porque les decía hace un momento, puedo entender que lo de remuneración ilícita en el Código Penal ya tenga un similar y no sea necesario aceptarlo. Puedo entender que ya se contempla sanciones y figuras penales, sobre todo ahora que se retoma la reforma al sistema estatal anticorrupción. Pero yo no puedo entender que cuando hablamos, y concretamente lo voy a decir de la iniciativa, de un artículo 10 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Colima, no quieran agregar un párrafo en donde las asignaciones de recursos para financiar las acciones contempladas en el artículo deberán estar especificadas mediante las partidas correspondientes en el presupuesto de egresos atendiendo lo establecido en la ley. Es decir, el artículo 10, como está y sin querer modificarlo, le da al gobernador la facultad de contar con unidades de apoyo transitorias o permanentes, cualesquiera que sea su denominación o organización, para planear, coordinar, administrar o ejecutar programas estratégicos especiales o prioritarios a cargo de la Administración Pública, incluyendo los servicios de asesoría, consultoría y apoyo técnico. ¿Cuál es el problema de que todo esto se concentre y se especifique en partidas presupuestales? No lo veo más que el de que en este Congreso una mayoría no quiera que haya transparencia en la ejecución del presupuesto del gasto público. El que haya cambiado de nombre la ley no quiere decir que ahora sí estén contemplando la propuesta que había hecho su servidor. Para nada. Sigue quedando la facultad en la Secretaría de Planeación y Finanzas para hacer las transferencias que quiera en el ejercicio del año. ¿Qué quiere decir? Que puede ampliar cualquier partida del gasto y puede disminuir cualquier partida del gasto. Yo pregunto entonces, si no quieren que esa facultad esté limitada por el Congreso, porque lo que proponíamos era que se le diera aviso al Congreso para estas transferencias, aumentos y disminuciones, ¿para qué aprobamos presupuesto entonces? Este Congreso tiene la responsabilidad y la facultad de aprobar un presupuesto que le presente el Ejecutivo. Pero de nada sirve, compañeras, compañeros, que en unos días antes del 30 de noviembre, del 15 de noviembre, estemos aprobando un presupuesto si al final del 2018 no va a quedar igual de ejercido como se autorizó en este Congreso. Entendemos que puede haber urgencias, entendemos que puede haber excepciones. Somos humanos y pueden fallar en lo que se supone que es la planeación, la programación y finalmente la ejecución. Pero esos casos se contemplaban con la salvedad de que se informaran a este Congreso. Así que cuando se quiera analizar la cuenta pública, ¿cómo le van a encontrar la cuadratura al círculo si la partida de servicios personales se autorizó con un monto y al final termina con otro monto? Eso fue lo que pasó en el sexenio anterior. Eso fue el gran desvío de recursos que le sigue doliendo a Colima. Casi dos mil millones de pesos desviados, todos a servicios personales de gente que bien pudo haber estado trabajando o de gente que simplemente cobraba su quincena religiosamente. Eso es lo que se pretende o se pretendía con la iniciativa que hoy no se elimina, ni siquiera se le da una argumentación para decir por qué se desecha. Después de dejarla dormir más de un año, hoy con el tema del Código Penal aprovechan para sacar lo que no quieren, cuando en todo caso yo hubiese aceptado una argumentación clara de por qué no era procedente mi iniciativa. Hay nueva ley, pero siguen las libertades, siguen las ambigüedades para que haya mal uso del dinero. Que no después, no digamos que los diputados no quisimos prevenir situaciones que después con cuentas públicas de un año, dos años o tres años anteriores están dando al traste con las finanzas del Estado. Es cuanto, presidenta. Gracias. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la palabra? Tiene la palabra la diputada Adriana Messina. Con su permiso, diputada presidente. Buenas tardes, compañeros diputados y diputadas, medios de comunicación y público que el día de hoy nos acompaña. Mi posicionamiento el día de hoy es a favor del dictamen que nos ocupa relativo a reformar disposiciones del Código Penal del Estado y demás leyes secundarias. Por otro lado, quiero agradecer al presidente de la Comisión de Estudios Legislativos y Puntos Constitucionales, el diputado Héctor Magaña y a los demás integrantes de esta comisión por incluir una propuesta presentada por la suscrita relativa a reformar el artículo 149 del Código Penal. En este sentido, la finalidad de la reforma es endurecer la penalidad de abuso sexual en aras de otorgar una mayor protección a las víctimas, siendo también una fase para prevenir y detectar oportunamente otros delitos con mayor agravante como violación o feminicidio, puesto que las conductas que comprenden actos de contenido sexual que se cometen en contra de cualquier persona sin su consentimiento en ocasiones con engaño, afecta el desarrollo de las víctimas, agravando esta delicada situación, teniendo efectos perjudiciales para el desarrollo psicológico, sexual y social de la persona afectada. Finalmente, estoy convencida de que el dictamen que nos ocupa vendrá a actualizar el marco jurídico en beneficio de la sociedad colimense, con el propósito de contar con una disposición más justa y acorde a la realidad que se vive a diario en nuestro Estado. Es cuanto, diputada presidente. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la palabra? Solicito a la Secretaría que recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Héctor Magaña, a favor. Javier Ceballos, a favor. Santiago Chávez, a favor. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Federico Rangel, a favor. Orozco Neri, por la afirmativa. Joel Padilla Peña, por la afirmativa. Luis Ladino, sí. Alejandro García, a favor. Norman Padilla, a favor. Marta Sosa, en contra. Adriana Messina, a favor. Crispín Guerra, a favor. Julia Jiménez, a favor. Ríol Rivera, por la afirmativa. Luis Ayala, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. Edith Velázquez, abstención. Contreras, a favor. Marta Meza, por la afirmativa. Falta algún diputado por votar. Falta algún diputado por votar. Procederá a votar la mesa directiva. Andrés Rivera, por la afirmativa. Mezina Reyes, a favor. Lario Rivas, a favor. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa. Con el resultado de la voto. Le informa usted, diputada presidenta, que se emitieron un voto en contra y una abstención del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruye a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, relativo a otorgar incentivos fiscales a los contribuyentes del municipio de Comala. Tiene la palabra el diputado, la diputada Juana Andrés Rivera. Con su permiso, diputada presidente, compañeros secretarios, medios de comunicación, visitantes de lujo que tenemos esta tarde, bienvenidos. Con fundamento en el artículo 137, 138 y 139 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito, someta a la consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerandos del presente dictamen para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios del mismo y posteriormente pasar a su discusión y votación lo anterior en virtud de que ya fueron enviados los documentos vía electrónica a todos los diputados. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación económica, si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría. Bueno, en el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se le concede el uso de la palabra a la diputada Juanita Andrés para que inicie con la lectura de los artículos resolutivos y transitorios del dictamen que nos ocupa. Gracias, diputada. Dictamen número 181, elaborado por la Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos correspondientes a las solicitudes de condonación del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno por diversas contribuciones para el municipio de Comala. Honorable Congreso del Estado de Colima, presente. A los suscritos diputados que integramos la Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos nos fue turnada para su estudio, análisis y dictamen correspondiente una solicitud para autorizar condonación del 100% de multas y recargos que se hubieran generado con motivo de la falta de pago oportuno del impuesto predial de los servicios de agua potable, saneamiento y alcance arillado de las licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas para el municipio de Comala, por lo que se emite el siguiente proyecto de decreto. Único. Se condona al 100% los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno durante el ejercicio fiscal 2017 y anteriores, por concepto del pago de impuesto predial de los servicios de agua potable, saneamiento y alcantarillado, así como de las licencias comerciales y de venta y consumo de bebidas alcohólicas. A los contribuyentes del municipio de Comala que se pongan al corriente en el pago de las contribuciones referidas a partir de la entrada en vigor del presente decreto y hasta el 29 de diciembre del 2017. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima y será vigente hasta el 29 de diciembre del 2017. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobado el presente dictamen se expida el decreto correspondiente. Atentamente, Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Es cuanto, diputada presidente. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracción sexta de su reglamento, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda, si proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Javier Ceballos, a favor. Héctor Magaña, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Santiago Chávez, a favor. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Federico Rangel, a favor. Horos Connery, por la afirmativa. Joel Padilla, por la afirmativa. Luis Ladino, sí. Adriana Messina, a favor. Alejandro García, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Cris Piquera, a favor. Juliá Jiménez, a favor. Riol Rivera, a favor. Luis Ayala, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. Edith Velázquez, a favor. Contreras, a favor. Falta algún diputado por votar. Falta algún diputado por votar. Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Messina Reyes, a favor. Larios Rivas, a favor. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa usted, presidenta, que se emitieron 0 votos en contra o en abstención del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruye a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. Continuando con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al acuerdo suscrito por los integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, relativo a establecer las fechas en que habrán de comparecer ante esta soberanía los integrantes del Gabinete del Poder Ejecutivo, con motivo de la glosa del segundo informe de gobierno de la Administración Pública Estatal. Tiene la palabra el diputado Federico Rangel Lozano. Muy buenas tardes, con su permiso, diputada presidenta, integrantes de la mesa directiva, compañeras diputadas, diputados, público que nos hace el honor de acompañarnos. Saludo especialmente a los instructores comunitarios, a quienes desarrollan una labor ejemplar en el CONAFE, dependiente de la Secretaría de Educación Pública, al propio delegado aquí en el Estado de Colima, y además compañeras y compañeros, bienvenidos. Ahí está su casa. Amigas y amigos de los medios de comunicación. Honorable Congreso del Estado de Colima presente. Los suscritos diputados Nicolás Contreras Cortés, Federico Rangel Lozano, Luis Humberto Ladino Ochoa, en nuestro carácter de presidente y secretarios, respectivamente de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, conforme a lo establecido en los artículos 48, 50, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, y 185 de su reglamento, el 30 de octubre del año en curso aprobamos un acuerdo parlamentario, mediante el cual se aprobó citar en comparecencia ante esta soberanía a los siguientes secretarios del Gobierno del Estado. Secretario de Seguridad Pública, Procurador General de Justicia, Secretario de Educación, Secretario de Cultura, Secretario de Planeación y Finanzas, Secretaria de Movilidad, Secretario de Administración y Gestión Pública, Secretario de Turismo, Secretario de Salud y Bienestar Social, Secretaria de Desarrollo Social, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y Contralora General del Estado. Por lo anterior, con base a los siguientes considerandos. que con fecha 30 de octubre del presente año, la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios se reunió para dar cumplimiento a los artículos 31 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima, octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima, así como octavo, noveno y 198 de su reglamento. Consecuentemente, se determinó citar en comparecencia en el recinto legislativo de esta soberanía a los siguientes secretarios de Gobierno del Estado, los que ya enunciamos, el Secretario de Seguridad Pública, el Procurador General de Justicia, el Secretario de Educación, el Secretario de Cultura, el Secretario de Planeación y Finanzas, la Secretaria de Movilidad, el Secretario de Administración y Gestión Pública, el Secretario de Turismo, el Secretario de Salud y Bienestar Social, el Secretario de Desarrollo Social, el Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano y la Contralora General del Estado. Que dichas comparecencias se desarrollarán de conformidad a lo establecido por el artículo 193 del Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Por lo tanto, el coordinador de cada grupo parlamentario y los diputados únicos deberán inscribir sus participaciones a través de la oficialía mayor. A más tardar el día 1 de noviembre del año 2017. En el entendido de que de no realizarse dicha inscripción, se entenderá que se renuncia al derecho de intervenir en las comparecencias de los secretarios, contralora y procurador antes mencionados, consagrado por los artículos octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como en los dispositivos octavo, noveno y ciento noventa y ocho de su reglamento. En virtud de lo anterior, se somete a consideración de los diputados integrantes de esta quincuagésima octava legislatura el siguiente proyecto de acuerdo. Primero, es de aprobarse y se aprueba con fundamento en los artículos octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y ciento noventa y ocho de su reglamento, se acuerda, se cite en comparecencia a los siguientes secretarios y funcionarios del gobierno del Estado. El día lunes 6 de noviembre de 2017, de nueve a once horas, al maestro Francisco Javier Castaño Suárez, secretario de Seguridad Pública, de once a trece horas, al maestro José Guadalupe Franco Escobar, procurador general de Justicia del Estado. Y de trece a quince horas, al profesor Jaime Flores Merlo, encargado del despacho de la Secretaría de Educación. Y de diecisiete a diecinueve horas, al doctor Carlos Alberto Ramírez Huelvas, secretario de Cultura. El día martes 7 de noviembre de 2017, de nueve a once horas, al licenciado Carlos Arturo Noriega García, secretario de Planeación y Finanzas. De once a trece horas, a la maestra Gisela Irene Méndez, secretaria de Movilidad. De trece a quince horas, y al licenciado Cristian Mayner Tobar, secretario de Administración y Gestión Pública. De trece a quince horas, al licenciado Cristian Mayner Tobar. Y de diecisiete a diecinueve horas, al doctor César Castañeda Vázquez, del Mercado, secretario de Turismo. El día ocho de noviembre de dos mil diecisiete, de nueve a once horas, al doctor Ignacio Federico Villaseñor Ruiz, secretario de Salud y Bienestar Social. De once a trece horas, a la licenciada Valeria Elizabeth Pérez Manso, secretaria de Desarrollo Social. Y de trece a quince horas, al ingeniero José de Jesús Sánchez Romo, secretario de Infraestructura y Desarrollo Social. Y de diecisiete a diecinueve horas, a la contadora pública Águeda Catalina Solano Pérez, contralora general del Estado de Colima. Segundo, que el formato a que se sujetarán dichas comparecencias será de conformidad a lo dispuesto en el artículo ciento veinte y ocho del reglamento de ley orgánica del Poder Legislativo del Estado. Tercero, una vez aprobado por el Pleno del Acuerdo correspondiente para los efectos de los artículos anteriores, por conducto de la Oficialía Mayor del Congreso, comuníquese el mismo al ciudadano licenciado José Ignacio Peralta Sánchez, gobernador constitucional del Estado para los efectos precisados en los artículos octavo y noveno de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, dando cuenta del mismo a los funcionarios anteriormente citados. Y dese a conocer a todos los diputados integrantes de la quincuagésima octava legislatura para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Transitorio, único. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación y deberá publicarse en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Los suscritos diputados solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y votación en esta misma sesión, en virtud de tratarse de un asunto de obvia resolución. Colima, 30 de octubre, 31 de octubre de 2016. Diputados integrantes de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios. Diputado Nicolás Contreras Cortés, presidente. Diputado Luis Humberto Ladino Ochoa, secretario. El de la Voz, diputado Federico Rangel Lozano, secretario. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada del Partido Verde Ecologista de México. Diputado Joel Padilla Peña. Diputado del Partido del Trabajo. Es cuanto, diputada presidenta. Con fundamento, en los artículos 138 y 140 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pregunta a los compañeros diputados si se acuerda, se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Tiene la palabra el diputado Luis Ladino. Gracias, diputada presidente. Con su permiso, a toda la gente que nos acompaña, bienvenidos a esta, que es la casa de todos ustedes, la casa del pueblo. Yo nada más, en el informe, en el dictamen que acaba de leer el diputado Rangel, un servidor, nada más para comentarles, no estuvo de acuerdo, no lo firmo, porque creo muy importante que debiese de estar también el secretario general de gobierno por todos los acontecimientos que han venido. Lamentablemente, no quisieron que viniera. Y bueno, nada más como punto aclaratorio. En el otro, está citando en este documento, el artículo 197. El artículo 198, perdón, dice lo siguiente. El presidente del Congreso se reserva en todo momento a la facultad de limitar el acceso de concurrentes a las galerías en las sesiones solemnes, que serán controladas mediante tarjetas, invitaciones o pases de acceso distribuidos por el oficial mayor. En estos casos, podrán reservarse lugares para invitados especiales y para los representantes de los medios de comunicación, según corresponda. Creo que este artículo no corresponde aquí. El artículo que debe de ir es el artículo 193. El artículo 193 es el que habla, precisamente, de las comparecencias. El informe que el titular del Poder Ejecutivo presenta al Congreso del Estado sobre el Estado que guarda la administración pública de la entidad, lo entregará por escrito con sede en el Poder Legislativo dirigido al presidente de la mesa directiva del Congreso, de conformidad al procedimiento establecido en el artículo 31 de la Constitución. Después de haber sido presentado el gobernador el informe, en sesiones subsecuentes comparecerán los secretarios de la Administración Pública, el Procurador General de Justicia y los funcionarios que sean requeridos de la misma dependencia. Podrá hacerlo el Ejecutivo Estatal junto con el funcionario para explicar, ampliar y dar contestación a las interrogantes que formulen los legisladores bajo el siguiente procedimiento. Y bueno, ya vienen los procedimientos. Entonces, quisiera por ahí solicitar un receso para que modifiquen ahí el artículo. No sé si lo quieran hacer así para restringir la entrada al público, porque imagínense que venga aquí algún secretario y que no dejen pasar a los ciudadanos a escuchar este desglose. Es cuanto, diputada, presidente. Tiene la palabra el diputado Federico Rangel. Con su permiso, diputada, presidenta, y gracias por la oportunidad de intervenir. Agradezco la aclaración de nuestro compañero diputado, Luis Humberto Ladino Ochoa. Y con el permiso de todos los integrantes de esta soberanía del público y que nos acompañe y de los amigos de los medios de comunicación. Le mencionaba hace un momento al diputado coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional que al momento de la lectura, efectivamente, y lo reconozco, mencioné el artículo 198. Pero este es un tema de algo que debemos de ir utilizando y que es necesario emplear para evitar este tipo de cuestiones. Es un tema muy sencillo y tiene que ver con el uso de unos lentes. Es el punto. Es el artículo 193. Aquí está en el documento y lo pueden ustedes constatar. En el mismo documento que fue enviado a sus correos electrónicos, lo pueden ustedes constatar. Y efectivamente, yo celebro que nuestro compañero diputado utilice los lentes porque sí se requieren, sobre todo cuando el tipo de letra es de un tamaño adecuado. Muchas gracias. Muy amable, diputado. Y por otra parte, ahí queda claro lo que corresponde al procedimiento, no tengo que leerlo, del reglamento. Para la glosa, el reglamento lo establece muy claramente en su artículo 193. Yo me equivoqué a leer y decir 198. Ofrezco disculpas y estamos a la orden. Gracias, diputada presidenta. Gracias a todos ustedes por su comprensión. Es cuanto. ¿Algún otro diputado que desea hacer uso de la palabra? Con la aclaración ya hecha por el diputado. ¿Algún otro diputado? Solicito a la Secretaría de Cabe la votación económica correspondiente de la propuesta anterior. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informó, diputada presidenta, que fue aprobada por unanimidad. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, conjuntamente no dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría de Cabe la votación nominal del documento que nos ocupa. Por instrucciones de la presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si es de aprobarse el documento que nos ocupa. Por la afirmativa. Por la negativa. Javier Ceballos, a favor. Santiago Chávez, a favor. Benavides, a favor. Octavio Tintos, por la afirmativa. Orozco Neri, por la afirmativa. Federico Rangel, a favor. Joel Padilla, por la afirmativa. Luis Ladino, me hubiese gustado que viniera el secretario general de gobierno. Sí. Alejandro García, a favor. Norma Padilla, a favor. Marta Sosa, a favor. Adriana Mecina, a favor. Cristín Guerra, a favor. Julia Jiménez, a favor. Luis Ayala, a favor. Gabriela Sevilla, a favor. Edith Velázquez, a favor. Héctor Magaña, a favor. Andrés Rivera, por la afirmativa. Riul Rivera, a favor. Contreras, a favor. Falta algún diputado por votar. Falta algún diputado por votar. Procederá a votar la mesa directiva. Marta Mesa, por la afirmativa. Mecina Reyes, por la afirmativa. Lario Rivas, a favor. Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 24 votos a favor del documento que nos ocupa. Le informa usted, presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 24 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaría, le dé el trámite correspondiente. En el siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, le solicito pasen a inscribirse con los secretarios y registrar su participación. Recordándoles que quienes vayan a presentar iniciativas de ley, decreto o acuerdo con base en lo dispuesto por el artículo 122 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, deberán presentarlas por escrito y en medio electrónico. Gracias. 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 De acuerdo al orden de registro de participantes en asuntos generales, En el uso de la voz, el diputado Héctor Magaña. Gracias por ver el video. Y todos ustedes, saludo con respeto a mis compañeros y compañeras de la mesa directiva, a mis compañeras y compañeros diputados, a la gente que nos acompaña, a los amigos y a las amigas de los medios de comunicación, pero especialmente quiero saludar con mucho gusto al delegado de CONAFE en el estado de Colima, nuestro amigo José López Ochoa, sea usted bienvenido, amigo delegado, al igual que los líderes comunitarios que participan en CONAFE, los supervisores, los coordinadores, promotores y promotoras educativas, y también los prestadores de servicios. Sean ustedes bienvenidos aquí a su casa al Congreso del Estado. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero comentarles, compañeras y compañeros diputados, que desde hace ya un par de meses hemos estado charlando con el personal de CONAFE. Recuerdo en aquel primer momento una reunión con el delegado por un interés personal de saber lo que CONAFE estaba realizando, particularmente en el municipio que represento, en Villa de Álvarez, y que muy gentilmente me explicó del gran trabajo que se hace en favor de las personas que más no necesitan, no solamente en Villa de Álvarez, sino en todo el estado de Colima. La verdad me sensibilizó este gran trabajo que ellos realizan, por supuesto coordinados a través del delegado, en favor, repito, de las personas que menos tienen. Tuve la oportunidad también de acudir a una capacitación donde fui como invitado especial en el municipio de Comala, en el que se capacitaron todas las estructuras, y pude de manera personal constatar las diferentes estructuras con las que cuenta CONAFE, y que esas estructuras, por supuesto, trabajan todos los días en favor de las diferentes personas, particularmente en las comunidades y también en colonias populares. Tuve también la oportunidad de ser honrado con la visita de todos los trabajadores y todas las personas que hacen un arduo trabajo en el municipio de Villa de Álvarez, donde tuve la oportunidad de ver el trabajo que realizan durante un año. Un tipo de informe donde ellos, en algunos municipios, fueron atendidos, y en otros, desafortunadamente, no fue de la misma manera. Pero en mi caso personal los atendimos, los escuchamos, y nos presentaron un pequeño informe, que de verdad le reconozco, señor delegado, y con usted, a todos los trabajadores y trabajadoras del CONAFE, por la labor que realizan todos los días, por las personas que menos tienen. Mi reconocimiento y mi gratitud también como representante popular. Todos ellos han manifestado a un servidor incesantemente el pesar que los embarga, desafortunadamente, por los pocos recursos con los que ellos operan prácticamente a lo largo de un año. Es importante señalar que del periodo de enero a septiembre del año 2017, el CONAFE, brinda atención educativa a un total de 102 localidades en las que se encuentran instalados y operando 127 servicios de educación básica comunitaria, mil cuarenta y nueve alumnos en preescolar, primaria y secundaria, que son atendidos por 145 líderes para la educación comunitaria, quienes son capacitados por 18 capacitadores, tutores y 5 asistentes educativos. Además, el Consejo realizó la entrega de material de apoyo para el aula, así como una caja con útiles escolares por alumno inscrito en cada uno de los tres niveles educativos que se atienden, previendo de esta manera que al inicio del ciclo escolar, cada una de las localidades atendidas y cada uno de los alumnos y alumnas contara con los insumos necesarios para realizar un trabajo educativo. Es por lo anterior que me hicieron el planteamiento de la necesidad existente de contar con un mayor presupuesto para llevar a cabo sus actividades y cumplir con las expectativas de la sociedad colimense. Por ello, con la documentación y análisis que me hicieron llegar, entregué hace unos días un oficio dirigido a mi compañero de bancada, Santiago Chávez Chávez, que me permito leer ante ustedes. Diputado Santiago Chávez Chávez, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos del Honorable Congreso del Estado. A través de este medio, deseo informar la situación particular que motiva el presente ocurso, en virtud de que el suscrito ha recibido por parte del Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de Colima, por sus siglas CONAFE, información que sustenta una petición con el objetivo de que se incluya una partida adicional en el presupuesto de egresos del Estado de Colima. A manera de antecedente, es pertinente señalar que a partir del decreto del 18 de marzo del año 2016, se reorganiza el Consejo Nacional de Fomento Educativo CONAFE, el cual, desde su creación, ha desarrollado un modelo de educación comunitaria propio y pertinente que responde a las necesidades de la niñez y la juventud de las localidades rurales, indígenas y migrantes con mayor rezago social del país, garantizando de esta manera su derecho natural a la educación. Es importante mencionar que dicho modelo de educación favorece el desarrollo de menores de 0 a 3 años, 11 meses de edad y promueve la participación de los padres de familia o tutores en las diferentes actividades con el propósito de contribuir al desarrollo integral de los menores. Para la operación del modelo de educación comunitaria, se cuenta con la colaboración de figuras educativas que de manera voluntaria, concertada y solidaria, a través de un apoyo económico, participan en el Consejo Nacional de Fomento Educativo. Estas figuras son las encargadas de realizar la gestión con autoridades locales, así como con asociaciones, prestando a favor de la sociedad un servicio social a través de la realización de actividades educativas en las comunidades, en las colonias y en los barrios. En el Estado de Colima, el programa de educación inicial está a cargo de la Secretaría de Educación Estatal y la atención educativa se desarrolla desde tres regiones. Región 1, municipios de Comala, Minatitlán y Villa de Álvarez. Región 2, municipios de Colima, Coquimatlán, Cuauhtémoc e Isla Huacán. Región 3, municipios de Armería, Manzanillo y Tecomán, en donde el sostenimiento de las figuras educativas corre a cargo de CONAFE. Corre a cargo de CONAFE. Y de la Secretaría de Educación Estatal, de esta manera, CONAFE les otorga apoyo económico para cubrir gastos solamente en alimentación, traslado, así como materiales y auxiliares didácticos para apoyar el proceso de formación e intervención pedagógica. Sin embargo, todo lo anterior es otorgado de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, por lo que actualmente, de acuerdo con la información proporcionada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de Colima, el presupuesto otorgado no es suficiente para cubrir una serie de necesidades tales como contar con espacios dignos y seguros para la impartición de sesiones con los beneficiarios, así como disponer de mobiliario adecuado, material de papelería y auxiliares didácticos para la realización de sus actividades, sumándose a ello el pago mensual para el traslado de coordinadores, supervisores y promotores educativos, los cuales fungen como figuras educativas. Actualmente, se requiere que se brinde a CONAFE de manera adicional una partida presupuestal que se incluya en el presupuesto de egresos del Estado de Colima para el ejercicio fiscal 2018, que se someta a la aprobación de este honorable Congreso del Estado por la cantidad de un millón ochocientos catorce mil cuatrocientos pesos. Adicional a la partida actual, mismo recurso que será destinado para el Consejo Nacional de Fomento Educativo del Estado de Colima con la finalidad de cubrir el pago de las figuras educativas necesarias para la educación comunitaria y la educación básica en el Estado. Es por ello que se solicita a esta honorable Comisión de Hacienda, presupuesto y fiscalización de los recursos públicos, se incluya dicha partida adicional al presupuesto de egresos antes mencionado. Me despido enviando un cordial saludo, señalando que el futuro de nuestro Estado depende en gran medida de lo que hagamos hoy por la educación. Es por ello que resulta fundamental que nuestra niñez y juventud obtenga educación de calidad y que ésta llegue a todas las comunidades y a todos los rincones del Estado de Colima. Se agrega el presente oficio, la información proporcionada por CONAFE. Agradezco de antemano la atención al presente oficio. Atentamente, Colima Colima, 27 de octubre del 2017, diputado Héctor Magaña Lara. Este documento, compañeras y compañeros de CONAFE, quiero reconocer la voluntad política y el interés de mi compañero Santiago Chávez, que antes de entregarlo, vía la instancia que todos los diputados conocemos aquí en el Congreso, para hacerle llegar al diputado, cuando le marqué para informarlo de que íbamos a entregar ese documento, inmediatamente se mostró interesado en el tema y lo recuerdo las palabras que me dijo, vamos para adelante, vamos a entrarle con todo y vamos a generar las condiciones, porque también en mi municipio, en Tecomán, las promotoras y todo el grupo de gente están beneficiando en su municipio, en general, a todo el Estado de Colima. Es por ello que actualmente se pretende con esta propuesta que el recurso que se brinde para el CONAFE sea suficiente para poder cubrir con el pago de las figuras educativas, así como las diversas necesidades que se manifiestan en su importante labor, impactando de esta manera en mejorar las condiciones educativas de las localidades de nuestro Estado. Cumplida la gestión, señoras y señores del CONAFE, esperemos que todo curse con la suficiente viabilidad presupuestal y en conjunto sigamos aportando a la educación. Es cuanto, compañeros y compañeras diputadas, y agradezco mucho la presencia aquí de todos ustedes. Señor delegado, estamos puestos y dispuestos. Gracias. Diputado Santiago, primero las damas, es sobre el mismo tema, diputada, adelante, diputada Juan Andrés. Buenas tardes, saludo nuevamente a quienes nos acompañan esta tarde, saludos delegado, algunos compañeros, diputado presidente, integrantes de la mesa directiva. Sin duda alguna, me emociona escuchar una propuesta como la que acaba de presentar el diputado Héctor Magaña Lara. Hace ya algunos años, no voy a decir cuántos, porque ya no me acuerdo, tuve la oportunidad de ser y formar parte de la familia CONAFE. La familia CONAFE, que para mí ha sido una gran distinción haber formado parte de ella. En la actualidad, puedo ver a muchos jóvenes que en aquel tiempo como yo, tuvimos la oportunidad, gracias a CONAFE, de obtener una beca para poder estudiar. Hoy veo muchos profesionistas. Me siento muy orgulloso de CONAFE. Y lo que esté en mis manos, con mucho gusto, también trabajaremos para que esto sea una realidad. Tuve la oportunidad también de que los promotores en el municipio de Comal, algunas de ellas, me hicieran este planteamiento. Hoy, pues es una realidad. Y trabajaremos para que se concrete esta solicitud, para que CONAFE pueda tener esos recursos y sigan trabajando con la gente más vulnerable y la gente que más lo necesita. Mi respeto y admiración para cada una de ustedes, porque es un trabajo que no cualquiera lo hace. El poder ir a una comunidad, a veces caminar largas jornadas de camino, a veces pasar hambres y fríos, el no tener un techo donde dar clases, eso jamás fue un obstáculo para poder realizar el trabajo y sé que jamás será un obstáculo para que ustedes sigan enseñando a cada uno de esos pequeños en las comunidades rurales a encontrarse con el mundo de la sabiduría. Felicidades a todos ustedes, felicidades, delegado, y como lo dije anteriormente, lo que esté en nuestras manos y la de mis compañeros, trabajaremos juntos en esta iniciativa. Muchas gracias. En el uso de la voz, el diputado Santiago Chávez. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos al Congreso del Estado. Con gusto, saludo a mis amigos diputados, con el permiso del presidente de la mesa directiva secretarios y sobre todo a todo el equipo CONAFE, con el delegado que aquí también se encuentra presente. Bienvenido sea delegado y todos ustedes. Una propuesta que, lógicamente, me sumo, me sumo a ella, una propuesta que hace un año, año y medio aproximadamente, tuve el gusto de haber sido recibido ahí en su oficina, delegado, en donde, en el municipio Tecomán, al cual orgullosamente represento el decimosexto distrito, el 16, el distrito número 16, me tocó y me ha tocado seguir yendo a saludar y ver en qué podemos hacer gestiones de diferente índole. Y hablo desde la escuela de Chalipa, en Cofriada de Hidalgo, la de Pascuales, en donde en esa ocasión vino la comisaria de Pascuales conmigo, pidiendo la ayuda y poco después hubo una pequeña inversión de parte del municipio de Tecomán, así como también del gobierno del estado. En la Noriega, Pizano, allá en Cerro de Ortega, hace poco estuve ahí, en un par de ocasiones, después de estas tormentas que duraron varios días, y en otra, que también pude ser gestor con equipo de varios ingenieros, allá en Tecomán, en la cuarta, en donde prácticamente los niños estaban en un unidad móvil, le llamamos así, en una unidad móvil, en donde, pues de tanto calor que estaba haciendo, pues mejor se estaban dando las clases a un ladito de la unidad móvil, estoy hablando de la cuarta, en donde es una pequeña capilla, una pequeña capilla en donde tuvimos una reunión, tuvimos un encuentro con los padres de familia, y que sobre todo, cuando las voluntades se suman, podemos salir adelante, en aquella ocasión pudimos ser gestores del agua potable, pudimos ser gestores de la limpia del terreno, y en varias de ellas, si no que es en todas, les he podido ahí también llevar paquetes escolares a todos los niños de estas escuelas con AFE y en otras, de otras instituciones también. Decirles que con mucho gusto me sumo a esta petición, como presidente de la Comisión de Hacienda, haremos el análisis correspondiente en la Comisión de Hacienda junto con los demás integrantes, amigos diputados, en donde es importante también decirlo que a final de cuentas el trabajo que saquemos referente a lo que nos está ocupando en este momento será un trabajo consensuado con los 25 diputados, amigos de CONAFE. no sería algo que sería de la Comisión de Hacienda como en ningún caso lo es. La Comisión de Hacienda lo propone al Pleno y el Pleno es quien lo hace, pero yo estoy seguro que el Pleno, los demás integrantes de esta 58ª legislatura van a estar muy de acuerdo, muy de acuerdo en poder ayudar hasta donde se pueda ayudar llegando a esa meta de 1.814.000 pesos que si bien escuché es lo que está proponiendo aquí nuestro amigo diputado Héctor Magaña. Pero sí, yo sí quiero reconocerles a todos los compañeros diputados que cuando se ven cosas sensibles y cosas necesarias todos nos sumamos y siempre hemos tenido ese deseo de apoyar a nuestro pueblo que es el Estado de Colima. Así que felicidades, felicidades a todos ustedes, gracias por estar aquí presente con nosotros y lógicamente que durante este mes de noviembre que empezamos el día de mañana tendríamos ya el análisis correspondiente para empezar a conocer cómo viene este paquete económico 2018 que el día de hoy a las 9 de la mañana tuvimos el honor de recibirlo para empezar a desmenuzarlo y conocerlo y ver las variantes del año 2017 con el 2018 a quien de todo eso pues he aprendido de todos mis amigos diputados para poder salir adelante con esta comisión la cual tengo la honrosa participación de ser el presidente felicidades compañeros nuevamente compañeros diputados tenemos esa tarea de apoyarlos veremos qué se puede hacer hasta dónde podemos hacerlo pero de nuestra parte va de que con mucho gusto atenderemos la petición de nuestro amigo Héctor Magaña por el bien de los niños por el bien lógicamente también de los maestros porque me me tocó ver la forma en cómo a pesar de las carencias están dando las clases y también la voluntad tan participativa de los padres de familia muchísimas gracias y felicidades con el diputado Magaña me permite nada más con el mismo tema en el uso de la voz el diputado Joel Padilla muy buenas tardes con el permiso del diputado presidente y los demás integrantes de la mesa directiva bienvenidas bienvenidos todos los aquí presentes saludo al delegado de CONAFE nuestro amigo José López y a todas y a todos ustedes compañeras y compañeros diputados decirles que un servidor es un aliado de la educación estoy presidiendo la comisión de educación y estoy muy sensible a estos temas y a estos apoyos el día 28 de agosto del 2017 se nos entregó un escrito que dice así por medio del presente dirijo a usted para informarle que las figuras educativas del programa educación inicial no escolarizado están por iniciar ciclo operativo 2017-2018 por tal motivo solicito su apoyo de material de papelería el cual es entregado a las 217 promotoras educativas que atienden los servicios de educación inicial no escolarizado en el estado de Colima los servicios están organizados por 7 zonas y 22 supervisiones y aquí me han presentado una relación de material para las 7 zonas que han señalado y el día 4 de septiembre en una reunión que fue invitada en la que estuvo el señor delegado de CONAFE y todas las supervisoras y coordinadoras fue entregado dicho material posteriormente y en esa reunión me solicitaron las camisas o sea sus uniformes para 253 promotoras supervisoras y todo el personal que ahí colabora en el área de educación inicial no escolarizada decirles que esta educación inicial es la base para el total desarrollo del ser humano o sea no hay que meter el dinero a la educación superior ni media superior hay que invertirlo en la educación temprana por eso me solidarizo mucho con este proyecto que el diputado Héctor Magaña en coordinación con CONAFE está impulsando entonces estas camisas ya nos dieron la cotización para los 253 con sus medidas decirles que ya está en el taller que están por entregarse todos los uniformes para los colaboradores de educación inicial no escolarizada así mismo recibí otro escrito que la fecha no se la encuentro pero es lo de menos que fue posterior que dice el licenciado Joel Padilla Peña diputado presidente de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado en relación a la reunión que se realizó el 4 de septiembre del año en curso con los integrantes de la cadena operativa del programa de educación inicial no escolarizado y que tuvimos a bien contar con su honrosa presencia me permito hacer llegar por escrito y de manera formal la petición que en dicha reunión se le hizo en representación de los integrantes que colaboran en educación inicial del Estado de Colima le informo que se cuenta con 217 servicios instalados en donde asisten madres, padres y o cuidadores niños y niñas menores de 4 años donde reciben sesiones orientadas a mejorar las prácticas de crianza mejorando la calidad de vida de los niños y niñas así mismo se trabaja para que se desenvuelvan en su propio entorno mejorando la socialización la convivencia en valores morales la relación efectiva entre niño adulto y será la primera inducción para su ingreso al preescolar por lo anterior las promotoras educativas que se encargan de dicha asesoría quienes han sido remuneradas por la misma cantidad desde hace 10 años de 900 pesos mensuales así como los supervisores de módulo encargados de dar seguimiento pedagógico a las promotoras educativas y ellos a su vez asesorados y acompañados por un coordinador de zona desde entonces no han tenido ningún aumento en su gratificación económica ni apoyo para los pasajes ya que atienden localidades y colonias con alto grado de marginación en donde hay casos que no hay transporte público el programa es costeado por el consejo nacional de fomento económico con afe y la secretaria de educación por tal motivo solicitamos que su voz sea nuestra voz en el congreso y aquí está su voz en el congreso y haga eco con los que integran la cámara de diputados y tengan a bien atender nuestra solicitud programando presupuesto para tan importante programa y se vean beneficiados todos los que integran la plantilla de personal del programa de educación inicial así mismo aumentar los servicios para poder abarcar y atender a mayor número de padres madres niños y niñas menores de cuatro años en espera de ver consolidada una respuesta favorable reciba un cordial saludo así mismo a los que integran este honorable congreso del estado adjunto relación de cadena operativa de educación inicial no escolarizada atentamente licenciado epifanio osorio palomino supervisor de módulo representante sindical y con copia a jose lópez ochoa delegado con afe maestra marta leticia alvarado representante del órgano ejecutor licenciada verónica licet torres rolón subdirectora de educación inicial y preescolar licenciada susana pérez orosco coordinadora general del programa de educación inicial no escolarizado profesor Héctor Prisciliano González Aguilar delegado especial de la sección 6 del CENTE y al archivo y aquí están todas las firmas de ustedes que amablemente decidieron llegar y les digo que mi voz su voz será en el congreso aquí estamos y haremos las gestiones con todos los diputados y todas las diputadas con el presidente de la comisión de Hacienda que ya dijo que sí y entonces ya no más cosa que en los próximos días que sesionemos pues todos digamos que sí y cuando llega el pleno que también digamos que sí realmente esa cantidad en relación al presupuesto estatal o sea es manejable o sea es viable yo lo veo viable y ahí estará todo mi apoyo allá en la comisión de Hacienda en la comisión de Educación aquí en el pleno para que eso que están ustedes solicitando se pueda sacar adelante porque no es nada más o sea declararlo ¿verdad? o sea es llevarlo a cabo y con hechos sostenerlo y yo estaré sosteniendo esta propuesta de ustedes en todas las instancias que se requieran en los diálogos con el secretario de Planificación y Finanzas y en donde sea necesario para que sea aprobada esta petición que ustedes han hecho amablemente por su atención muchas gracias y es cuanto diputado presidente con el mismo tema y por la visita aquí de nuestros amigos de CONAFEL en el uso de la voz la diputada Marta Leticia Sosa Govea muchas gracias presidente es inédito es inédito lo que ustedes han visto quiere decir que es la primera vez que en este Congreso del Estado un diputado sube y expresa una gestión y le pide a otro diputado que preside la Comisión de Hacienda que resuelva cuando la primera reunión o las reuniones de la Comisión aumentar el presupuesto para una delegación federal como es CONAFEL déjenme decirles que los felicito claro que los felicito su accionar está sentando un precedente y vale la pena resaltar pues ante mis compañeros de diversos partidos pues vale la pena resaltar la posición del partido Acción Nacional sin duda que la educación debería de ser la prioridad de cualquier gobierno del gobierno federal de los gobiernos estatales y hasta de los gobiernos municipales que algunos de ellos se atienden pagando intendentes ¿verdad? porque no hay plazas para intendentes y los municipios algunos lo toman pero para Acción Nacional distinguidas y distinguidos instructores de CONAFEL no debería de recurrirse a esa gestión las escuelas en México de nivel superior de nivel medio de nivel básico de instrucción o de estimulación temprana como es el caso de CONAFEL deberían de tener todo lo que requieren para atender debidamente a nuestros hijos a sus hijos a los hijos de cada entidad que bueno que hubo la sensibilidad y les dijeron si va y aquí mi cuate va a arreglar el presupuesto y lo va a presentar al pleno que bueno que malo que otros estados y más bien no solamente en otros estados sino aquí mismo en Colima otras áreas de la educación no tengan esa atención que ustedes están recibiendo el día de hoy claro que nos sumamos a eso y nos sumaremos en su momento fíjense solo dos antecedentes en el presupuesto del 2017 este que ya está por terminar y que se aprobó en el 2016 hubo una una situación similar similar a la de ustedes no se compara vinieron una mesa directiva de comerciantes del centro histórico de Manzanillo estuvieron también sentados como ustedes pero eran como cinco porque con anterioridad habían pedido que alguien que algún gobierno los tomara en cuenta ya llevaban tres casi cuatro años aguantando las inclemencias de la obra del túnel ferroviario en Manzanillo es decir comerciantes que muchos ya tenían que cerrar su negocio comerciantes que no podían pagar la renta porque toda esta obra federal ocasionaba un tráfico espantoso que la gente en Manzanillo prefería no ir al centro histórico y obviamente habían bajado enormemente las ventas se hizo un análisis y se estableció en el presupuesto de egresos pero que tal nada va para atrás no valió esa inquietud ciudadana no valió esa realidad de una obra que ya en este cumple cinco años y que no se termina eso no valió por eso ahora que veo esa posición de mis compañeros caray pues lo celebro ya nos dijo el diputado Santiago cuál es el caminito y ya dependerá de cada diputado hacer lo propio para que sus gestiones sean atendidas y den resultado yo también les quiero comentar algo los presupuestos y luego en planeación y finanzas siempre se cubren y dicen no no te puedo aumentar no te puedo asignar una cantidad extra porque si te la doy a ti se la tengo que quitar a alguien la cobija no alcanza si yo te tapo a otro destapo vamos a ver será muy interesante cómo nuestros compañeros diputados van a presentar esa iniciativa y nosotros no tengan duda la respaldaremos la respaldaremos porque entendemos lo que ustedes pasan porque entendemos que la educación es lo prioritario pero caray ojalá lleguemos un día que nuestro méxico o nuestro colima no necesite andar pidiendo ampliaciones tenga lo suficiente en el presupuesto para un buen sueldo para buenos materiales para una instalación adecuada decorosa para nuestros niños y para que en las comunidades rurales como ustedes las atienden reciban la misma calidad de educación que se recibe en las ciudades muchas gracias y estaremos muy al pendiente con fundamento en lo establecido en el artículo 82 de la ley orgánica del poder legislativo siendo las 15 horas con 20 minutos decreto un receso a favor del conaje de la ley de la ley Gracias. Gracias.